Soy Barsia Tres Nuevas, estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Luna Estamos ya en el cuarto episodio Y hoy tenemos que ir al laboratorio del profesor Kukui He leveleado un poquito A ver... Ahí tenemos, tenemos a Luffy al 7 e Izaskun al 10 La verdad, creo que tengo que dejar de levelear Pero es que me encanta este juego Y evidentemente no quiero y no puedo jugar fuera de cámara Porque no estáis vosotros y quiero todo grabarlo con vosotros Para grabar mis primeras reacciones hacia el juego Pero quiero seguir jugando porque me encanta Así que la única forma que tengo de jugar fuera de cámara es leveleando Pero creo que lo estoy leveleando demasiado y luego va a ser demasiado fácil Así que creo que tengo que dejar de levelear Bueno, como vemos ya es un poco de día, ¿vale? La verdad no entiendo muy bien lo del tiempo O sea, se ve súper de día Y estoy grabando, bueno, estoy grabando a las 7 de la noche Así que entiendo eso, pero bueno A ver, vamos a luchar contra este chico de aquí, ¿vale? Vamos a luchar contra la gente Ahí ya vamos con las rodillas bien flexionadas Así que venga Creo que... Creo que tengo a... A... ¿Cómo se llama? Ahora no me sale el nombre A Luffy de primeras Igual eso es un problema Vale, me saca a Grumbly Ahí está, ¿vale? Perfecto A Grumbly no creo que le tenga a mi equipo, la verdad No sé, quiero capturar más Pokémon para ir poniendo mi equipo Es que de momento solo tengo a Luffy y a... Eh... Ya y a Faskun Pero bueno Eh, como veis también he aprendido Echoboth Así que vamos con Echoboth Que igual... Bueno, igual... Eh... Picotazo le quitaría más, creo Pero bueno Ah, Echoboth no se queda atrás, la verdad Así que vamos con Disparo de moda Ah, bueno A ver, me baja la velocidad Eh... Pero aún así Creo que somos más rápidos No, no somos más rápidos Se me va a volver a bajar la velocidad Me ha bajado la velocidad por 4 Lo cual es un problema, eh Porque ahora somos muy lentos Ahí está Vamos con Picotazo Y ahí está Eso sí que le mata O sea, no sé por qué no he hecho Picotazo al principio Pero bueno Ahí está Ganamos 65 puntos de experiencia Perfecto No tiene más Pokémon Así que bien Al final he flexionado tanto las rodillas Que ha acabado por el suelo Pues la verdad es que sí, bajo Así que venga Vamos Al laboratorio ¿Podemos saltar por aquí? Ah, no Tenemos que saltar Por aquí podemos saltar Ahí está Perfecto Y esto es el laboratorio, entiendo Ahí está Pues un laboratorio Está hecho un poco mierda, eh Sinceramente Uh A ver ¿Hay una pelea adentro? Ahí ya Eh... Vamos Rockrach Zúrame Con todas tus ganas No te quedes No te cortes ni un poquito Este cuerpo cerrado No lo aguanta todo ¿Pero qué me estás finteando? Bien Jo, ya estamos de nuevo Promoviendo la violencia Entre humanos y Pokémon Ahí está Este es el laboratorio del profesor Kukui Tiene su encanto ¿No crees? Hace tres meses que llegué aquí Y el profesor me cogió Y me dejó vivir en el laboratorio No es que sea la mejor ayudante del mundo Pero hago todo lo que puedo Para agradecer su hospitalidad Si fuese un entrenador Pokémon Podría serle de alguna utilidad ¡Raf! Ahí mueve la cabeza como diciendo otra vez Esto que oye es ese profesor Kukui Suele llevar a cabo sus investigaciones O movimientos en el interior del laboratorio Como puede ser Bueno, no lo veo Pero lo oigo Y veo los movimientos de cámara Súper drásticos Parece que me va a tocar reparar el techo otra vez Da igual Cuanto lave su bata Está siempre tan... El... De arrastre Eso me... Eso de remendar la ropa No es lo mío Así que siempre te toca comprar batas nuevas Ja, ja, ja Bueno, no te entretengo más Entremos Vale, pues entremos A ver, vamos a pillar justo Luchando contra el Robraf Al entrenador Kukui Ah, mira Ahí está Snowball Y el Pokémon ese oso Que no sé cómo se llama No me sé Ya os lo dije en el primer vídeo No me sé los nombres de la séptima generación Pero ya me los iré aprendiendo Mira, hay un Looptis Y un Corsula Eh, buenas Pasurilla Muchas gracias por traérmela hasta aquí, Lilia Eh, sí, porque si no Bueno, traérmela hasta aquí ¿Qué va a traer? Lo único que me ha dicho era por ese camino Y me he tenido que buscar yo la vida Que he venido yo sola Eh, no ha sido nada Soy tu ayudante No es lo que menos que podía hacer Pero si no has hecho nada Rorra está hoy pletórico La investigación Va viento en popa Pasurilla Déjeme tu pobedes un segundín Claro Ah, ahora me meterá Roto en la pobedes Bueno, ¿qué te parece mi humilde morada? No está mal, ¿verdad? Eh, bueno A lo que llevamos Por fin ha llegado Eh, por fin ha llegado Lo que quería enseñarte Esto Hay que ver, Lilia Menuda ayuda No te quedas ahí plantada Y tengo que hacerlo yo todo El monólogo Verás, mi intención es Integrar a Roto en tu pobedes Eh, ¿de verdad? Si ya lo sabía No, ¿por qué tengo que preguntar eso? Sí En realidad es muy sencillo Eh, al estar constituido Principalmente por energía eléctrica Roto en mi es capaz De integrarse con facilidad En máquinas y dispositivos electrónicos Exacto Y aprovechar ese extraño poder Hemos diseñado una Eh, esta Pokedes De nueva generación Para que Rotom pueda vivir Dentro de la Rotomdesh Uno Eh, un nuevo medio De comunicación Entre Pokémon y personas Y tu amiga mía Vas a ser una de las primeras Personas Eh, afortunadas en tener un Rotomdesh Bueno, dejémonos de chachar Voy a dejar tu Eh, tu poderes Como nueva Con estas piezas Que acaban de llegarme Vale, ahí está Y ahora meterá Al Rotom ¡Rotom! Ahí está Eh, perdona Rotom No quería asustarte Rotom Eh, aquí tiene Rotom Bienvenido a tu nuevo hogar Eh, quiero que me ayudes a la suya En su periplo Como si fuese su refuerzo Vamos, lo pillas Rotom Bueno, pone Tom Perdón Ahí está Se mete la bobedex Y... ¡Ahí está Rotomdex! Mola muchísimo Ah, y se me pone ahí En la pantalla abajo Eh, hola Me alegro de conocerte Trátame bien, ¿vale? Eh, vale Ahí está Sí, la veis perfectamente Eh, ahora está un poco oscura Pero porque está oscuro Eh, ves, vas a ser Rotom es capaz de utilizar El lenguaje humano Parece que la has caído Bastante bien Pues qué suerte tengo, ¿no? ¿Y por qué iba a necesitar La ayuda de Rotom? Mujer, pues porque Acaba de llegar a Lola Y así Eh, que necesitaba Una pequeña ayudita Para no acabar perdida Eh, muchas gracias Podría haberle dado Es un placer Rotom Pero bueno Eh, Rotom te indicará Donde tienes que ir En todo momento Y con tan solo tocarlo Podrás ver el mapa De la región Vale, perfecto Ah, mira Hola, Tilo Eh, Alola Hola Una sobrevisa marina Se ha... Me ha traído hasta aquí Jejeje ¡Ostras! Se oye... O sea, es que es increíble No sé por qué Pero los vecinos Vosotros no lo oís, ¿vale? Porque se oye muy suave Entonces solamente Que lo camufle mi bro Pero no sé por qué Siempre están De verdad Con las herramientas O sea Creo que O sea Han reformado Toda su casa 50 veces Eso es un altillo Un altillo Va corriendo ahí Lidia Ni se te ocurra subir Lidia no tenía donde ir Así que le he dejado quedarse en el altillo Que menos que ayudar a alguien que necesite ayuda, ¿no? Pues claro Eh, pues a la basurilla Te confío Te confío esta Rotombez A ti Rotom Te confío a basurilla ¿Esta es la Rotombez? ¡Qué chula! Bueno Eh, voy a hablaros del recorrido insular Y de las pruebas Ah, claro Se trata de una aventura Para llegar a ser el mejor De todos los entrenadores Y convertirse en el campeón insular Eh, es un viaje En el que conoceréis A todo tipo de entrenadores Y Pokémon Una experiencia única en la vida Eh, hay cuatro islas En la región de Alure Y una tiene su propio Pocahuna El objetivo de recorrer Es superar las siete pruebas Para conseguir su aprobación ¿Qué me dices? ¿Te vas a con Eh, te ves con ganas De embarcarte en esta aventura Junto a tu Pikipek? Espero que sí Llevo con ganas De embarcarme en una aventura Cuatro episodios Por favor Dejadme embarcarme Ya en mi aventura ¿Qué te Sé que tienes potencial Será un desperdicio Que te quedes en casa Tumbada la Bartola Ya en tu primer combate Pude ver todo lo bien Que te desenvuelves Y sé que puedes aprovechar El potencial de los Pokémon Al máximo Eh, no pienso quedarme en casa Ahí, se ve a Rockgraf Ahí con Es un núvul Ahí de fondo Eh, genial A mí como erudito Que se ha pasado Toda la vida estudiando Los Pokémon Me encantaría Seguir la pista A lo largo de esta Eh, predipidante Aventura Toma esto Es la insignia Del recorrido solar Así que Todo el mundo Sabrá que estás haciéndolo Ahí está Vale Y me pongo la chapa Por cierto Tengo que ver O sea Sí, tengo que ver Cuando puedo personalizar A mi personaje O sea Quiero cambiarle de ropa Quiero cambiarle de pelo O sea Quiero O sea Personalizarlo completamente O sea Las personalizaciones De este juego Son increíbles O sea En Pokémon X y Y Las personalizaciones Ya eran bastante buenas O sea Que Había dos personajes Que podían no parecerse En nada Pero es que ahora Son muchísimo Muchísimo Mejores Y quiero personalizar O sea A mi personaje Entero Y no sé cuándo Puedo hacer eso Pero quiero hacerlo ya Eh, mi yeyo Me ha dado una A mí también Mira, mira Vaso y Atilo Que tengáis Un buen viaje Vamos allá Sí, por favor Quiero empezar ya Ahora deberíais dirigiros A la escuela de entrenadores Lo mejor es para aprender Lo básico Y llegar a ser un buen entrenador Pokémon es combatir O sea Creo que tenemos que ir A la escuela de entrenadores Como siempre Entiendo Y la escuela de entrenadores Es un lugar ideal Para participantes El primer lugar El primer paso Para llegar a convertirse En la campeona Eh, ¿qué vas a hacer tú, Tilo? Quiero pasarme las horas Jugar Entrenando con mis Pokémon Sí, ya, claro El recorrido solar Es la forma que tiene La gente de Alola De entrar en contacto Con el mundo que les rodea Lidia No pierdas este vista O su vida, ¿vale? Vas a tener que hacer de guía Hasta que aprenda A usar el Rotondex ¿Vale? No hace falta que haces de guía O sea Yo aprendo las cosas rápido Así que Ah, mira Si tienes algo que preguntarme Solo tienes que tocar En el centro del mapa, ¿vale? No tengo nada que preguntarte A ver Vamos ya por fin fuera aquí Voy a ir abajo En la pantalla Eh, una flecha Que es donde tenemos que ir Evidentemente O sea ¿Qué graficazos tiene este juego? De verdad O sea Ahí hay una Pokéball Nunca la había visto Tan de día Porque no O sea Es el Pokémon Luna Entonces normalmente Es de noche Y la verdad Está muy bien Tengo ganas también De comprarme el Pokémon Sol Que seguramente Que me lo regalarán En navidades Y tengo ganas De hacer un Nudflok En Pokémon Sol De verdad Voy a mover esto Ahí, ¿vale? Para que veáis el nombre Porque el nombre de Wingu Lo veía así Como cortado Ahí está Le damos a huir Escape sin problemas Perfecto Y vamos a por la Pokéball Esta de aquí A ver qué es Será una poción Seguramente Ah, un despertar ¿Vale? Bien Despertar ¿Vale? Pues vamos ahora Por aquí No quiero que me salgan Pokémon salvajes ¿Vale? Porque los de esta Los que están ahora Son Bastante malos Pero bueno Ah, mira Esta es la ciudad Que salía en la demo Creo Esto es el centro de Pokémon Ven que te lo enseño Bueno, no No es la ciudad De centro O sea, de la demo Porque el centro de Pokémon No estaba aquí Pero es una muy parecida Y ahí vemos El centro Pokémon Cuando quieres curar Tu equipo Pokémon Habla con la chica Demostrado De ella Se encargará de que Tus Pokémon Queden como nuevos Es genial, ¿verdad? No soporto ver A los Pokémon malheridos Ahí está el PC Guau El PC está súper guay Eso es el PC Puedes usarlo Para depositar A tus Pokémon O sacarlos Y anillos De tu equipo El PC mola muchísimo Esa es la tienda Encontrar este tipo De objetos útiles Para recorrer un solar Así que No dudes en pasarte Por ahí De vez en cuando Y eso es lo que salía En la demo Que no sé qué es Y eso es una cafetería En el centro de Pokémon En serio A veces me gusta A veces me gusta pasarme Para comprar leche Que restaura un poco Los peces De los Pokémon Puede que tenga Algún dulce Para acompañar Tu bebida Incluso algún consejo Para tu recorrido Un solar Tengo que pasarme Por esa cosa A ver qué es Espero que te haya Quedado todo claro Dijimos Vale Pues vete tú Diciéndote a la escuela Que yo voy a curar Los Pokémon Porque creo que Piggyback No estaba del todo bien Así Ah pues mía Están bien Así que vamos a mover ¿Cómo moveros? Ah mía Con la ahí Aquí Y aquí vale Salimos ya Ah y mía ¿Qué más tengo por aquí? Pasaporte Lector Opciones Pokémon Relax Video de combate Conexión rápida Festiplaza Ah Tengo que mirar Todas estas cosas Que son Y vamos a dar La opción es Quiero quitar A ver si se puede quitar Equipo de caja No ver No Tengo que mirar Cómo quitar Para que no me salga Que ese Habrá que es muy eficaz He puesto La escuela de entradores Como nuestro siguiente destino Vamos Venga vamos A ver Vamos ya Para la escuela de entradores Me gustaría capturar Un Pokémon antes Aunque no sé Si puedo capturar Vale no Esta señora está en medio La escuela de entradores Es esto Que está aquí Vale Ah mira un Tauros Vale La han puesto ahí en medio Para que no pase ¿Verdad? Parece que este todo Está bloqueando el camino Está muy claro Esto Pero bueno Nuestro destino A la escuela Así que nos da igual Vale Me da que no voy a poder Capturar ningún Pokémon La escuela de entradores Que sí Que sí Cállate Pesado Que ya sé Que tengo que ir a la escuela De entrenadores Oh pues sí Debo hablarte Adelantando en un momento Sí O sea Has venido corriendo Yo que sé Esta es la escuela de entrenadores En lugar de visita obligatoria A todos los entrenadores Con ganas de aprender O sea Ahora han tirado la casa Por la borda Con esta escuela de entrenadores Madre mía ¿Dónde quedan las escuelas Esas pequeñajas Que no sirven para nada Que tú tenías que ir Hablabas con el profesor Entre comillas Te explicaba un tochaco Y ya te podías ir ¿Qué es esto? Ah por eso Cucuy Esta es la nueva luna De la que me habló Exacto Estaba pensando En unas clases intensivas Sobre los fundamentos De los combates Pokémon No le vendrían nada mal En serio Y estas clases Serían impartidas Por ¿Cuántos entrenadores? Otra vez Este señor Es adicto a los zooms Dramáticos Pasorilla Vas a tener que vencer A cuántos entrenadores De la escuela Seguro que De la escuela No de la isla Seguro que la experiencia Os vendrá muy bien A tus Pokémon Y a ti Y no Y no hay mejor modo De acumular experiencia Que combatiendo ¿Has obtenido Repartir experiencia Tan rápido? En serio Vale Pues vamos a pagarlo Porque Para levelear fuera de cámara Pues sí Así no me llevo tanto tiempo Leveleando a todos los Pokémon Pero No me gusta mucho tenerlo La verdad Si activas el repartir experiencia De todos los Pokémon Que tu equipo Gana la experiencia Vale Sí No todos los entrenadores A los que debes enfrentarte Están en el patio Algunos siguen por ahí En la escuela Y no dejes de hablar Con la gente Que veas en las aulas Podría darte información útil Presta atención A todas las lecciones Si no te duermas En los labores Adelante ¿Vale? Aunque no parezca muy estricta Simple vista Puede meter A los alumnos más rebeldes Y a las medidas De sus estudiantes Es de sobresaliente Ya te digo Hasta Si ha Madre mía Me ha dado ahora Por leer mal Si está formado Ha formateado Ya misma A uno de los Capitanes Antes de que te pongas Ahí Yo voy a darte Un consejillo Tras enfrentarte A un Pokémon Por primera vez Sabrás Que movimientos Super ciclaces Contra esa Especie de eternidad Así que lucha Con un montón de Pokémon Y utiliza esa información A tu favor Procura meterte Por zonas de alta De hierba alta Para encontrarte Un montón de Pokémon Puedes probar Dándote una vuelta Por los alrededores De la escuela ¿Vale? Perfecto Así que puedo capturar Pokémon Por los alrededores De la escuela Entiendo Un objeto ¿Qué es esto? Poción ¿Vale? Creo que por aquí Hay hierba ¿Vale? Porque lo estoy viendo En la pantalla De abajo Creo que lo de aquí Ahí está Es hierba ¿Y cómo voy? Ahí ya Vamos a seguir Por aquí Vale Aquí está abierto Así que entiendo Que entramos por aquí Contra ese entrenador No tenemos que luchar En serio ¿Vale? Pues venga A ver ¿Qué Pokémon nos sale? Voy a coger primero Este objeto Que es un antídoto ¿Vale? Y a ver Venga Ahora que quiero que salga Un Pokémon No me va a salir Ninguno ¿Verdad? Venga Vamos Venga Pues no No me va a salir Ningún Pokémon ¿En serio? Ahí está Venga A ver ¿Qué Pokémon es? Y a ver si le voy a meter En mi equipo O no Es un Miaoza Lola Miaoza Lola Va Igual le capturo O sea Voy a capturarlo A ver Ascuas igual lo mata Así que vamos con arañazo El Persiam A Lola No me gusta Nada O sea De verdad No me gusta nada Y seguramente Que No le vaya a tener En mi equipo Pero de momento Para hacerme un equipo O sea Es decir No puedo ir Con dos Pokémon Solo Porque No O sea Son demasiado poco Entonces de momento Vamos a tener este Miaoza Pero repito El Persia A Lola No me gusta mucho Aunque igual Luego Al tenerlo Veo sus ataques Y están bien Y le dejo Pero la verdad No creo Así que Vamos con otro arañazo No vamos a matar A ese Miaoza Ahí está Perfecto Y vamos a buscar Tengo que buscar un mote Para este Miaoza A ver Que le encienda A ver Ahí está Estoy buscando un mote Vale Tengo el ordenador Bloqueado Así que Me va a tardar esto En encenderse Así que Mientras tanto Vamos a ir Atrapándolo Por favor Miaoza Atrápate A ver Mote Igual ya estoy buscando el mote Y este Miaoza No se atrapa Y Ahí está Vale Si se atrapa bien Miaoza Forma a Lola Pues puede estar bastante bien La verdad Voy a capturar Voy a intentar buscar Otro Pokémon También en la hierba Ya mañana empezamos Con las clases Así que A ver Se ha registrado En la Pokédex Ahí está Perfecto Miaoza Me va a poner ahí Ahora De qué tipo es Eh Si Pokédex de Lola A 1% Pokémon de Mele Mele 2% Ahí está Eh Y es de tipo siniestro Vale Ese tipo siniestro Si sabía Pero pensaba Que tenía algún otro tipo Así que a ver Vamos Vamos a Tu 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 Aquí A ver Último vídeo Con comentario A ver Vamos Internet Venga A ver Pausamos el vídeo Vale Porque no quiero oír El vídeo Pausamos No quiero hacer un corte Así que Y me da que voy a tener que hacerlo Porque esto está Tardando Lo suyo Así que voy a tener que hacer un corte Vale Eh Mont Mont Ace Ace ¿Se llama? ¿En serio? A ver Mont Mont Ace Vale Pues te llevas El mote De este Meowth A Lola Vamos a poner solo Mont Así que a ver Mont Joder Siempre muevo La cámara Lo siento mucho De verdad A ver Vamos a volver a ponerla bien Ahí está Mont A ver De Voy a poner el Ace También Pero no quiero poner Dos nombres Así que Vamos ahí Con Mont Perfecto Y voy a Preparar ya otro mote Para no tener que hacer Otro corte Porque Quiero capturar Otro pokemon Así que Vamos a acabar el episodio Capturando a otro pokemon Si es que Encuentro otro Que no sea Meowth Así que Vamos a ver Con Otro pokemon Y es Un Es un Magnemite Ah Magnemite Es que no quiero Un magnemite Porque lo puedo conseguir En cualquier otra edición Magnemite Es un buen pokemon O sea Lo utilizan Mucho En el Competitivo Pero aún así Vamos a huir Y por favor Dejo De mover O sea Os prometo Que voy a dejar De mover La cámara O sea La nintendo De verdad A ver Venga Lo intentamos De nuevo A ver si nos sale Otro pokemon Guay Y venga Última vez Que intentamos Capturar un pokemon Porque si no Se nos va Al video Y es un Otro Magnemite Vale La última vez Que lo intento De verdad A ver Por favor Salme un pokemon Que no sea O sea Es que Magnemite No es Quiero Capturar algún pokemon Que A ver Joder Que sea nuevo Digamos O sea Que solo esté en este juego Un rock Raff Cosas así O sea No quiero capturar algún pokemon Que pueda encontrar en otro juego A ver Venga Es un Oh Grimeralola Grimeralola Este si Este si que lo capturo Tengo encima Ya tengo un mote Para ti Vale De un pokemon O sea De un pokemon De un suscriptor Que ha comentado Que se llama Froakie Games Froakie Games No se que mote Te voy a poner Froakie Games Bueno si Te voy a poner Froakie Games A ver Venga Grimeralola Un mote Que es muy bonito Froakie Games O sea Te vas a llamar Como un Froakie A ver Defensa Vamos con Ascuas Pero es que Me ha gustado mucho Encontrar este Grimer Así que no quiero matarlo Así que vamos a seguir Con Arañazo Ahí está Le quita bien Gas venenoso Cuidado Cuidado Envenenado Evidentemente Es lo que hace Gas venenoso Envenenado Vale Arañazo Grimer Vente Para mi equipo O sea O sea Un Mook Alola Es que tiene que estar Muy bien Destructor Vale Cuidado Porque poco a poco Quizás Va perdiendo vida Que Esto no es un Loki Entonces si muere Puedo revivirlo Entre comillas Con el centro Pokémon Pero aún así No creo que muera Ninguno de mis Pokémon Así que por favor Grimer Captúrate Vamos Uno Dos Tres Ahí está Grimer Capturado Perfecto Ahí está Y como ya he dicho Ya tengo el mote Froakie Games Ahí está Vale No quiero cuidarte Quiero Bueno a ver si Pobrecillo Que no quiero cuidarle Quiero ponerle ya un mote A este Grimer Y pasar ya el episodio Ahí está Grimer Registrado En la Pokédex Venga Por favor Venga Un poco más rápido Que ya el episodio Se nos va de tiempo Llevamos 24 minutos Así que a ver Froakie Games Uf Es que igual es muy largo Eh Fro A Que Uf Es que es muy largo Froakie Voy a ponerle mejor games Si Porque No me va a caer todo Y prefiero poner Games Que Froakie Así que a ver Te vas a llamar Juegos Games A ver He vuelto a mover La Nintendo Lo siento Ahí está Games Ya está Bien Eh Games Ahí está Vale Pues ya tenemos A nuestros Dos nuevos Uy No No quiero ir a la plaza No 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 me voy a dar la chapa No Por favor Déjame ir Vale Da igual Esto ya Me lo paso Fuera de cámara Porque Total La festiflaza No la queréis Vosotros Para nada Así que nada más Espero que os haya gustado Mucho este vídeo De Pokémon Luna Voy a ir pasando esto Que le deis a like Que os suscribáis Que os haya ayudado Para que el canal crezca Y nos vemos El próximo vídeo Con más Pokémon Luna Adiós